El Paris Saint Germain ya está en tierras españolas para afrontar este miércoles la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los parisinos han aterrizado en Madrid y ya se concentran en el hotel donde estarán hasta el día del partido. El equipo de Pochettino llega a completo con su tridente por delante, Messi, Neymar y Mbappé, quien este último había dado un pequeño susto pero todo parece indicar que no ha pasado a mayores y de ir a presente en el Santiago Bernabéu. El mismo Pochettino fue el encargado de dar la noticia respecto a Mbappé. Bueno, está bien, yo creo que fue un pequeño susto de la entrada que recibió en el entrenamiento pero bueno, está bien y está en condiciones de entrenar. Por lo tanto, está en condiciones de jugar y jugará, ¿no? Sí, en principio sí, quedan 24 horas pero todo indica que sí. Cerca de unos 200 aficionados presenciaron el arribo del Paris Saint Germain que fue recibido de esta manera en la capital española. ¡Viva,ynam a el aficionado! ¡Pom! ¡Pom! ¡A Onda! ¡Fío, France! ¡Fío, Neymar fue el jugador que acudió a la rueda de prensa con el PSG. El jugador brasileño aseguró estar al 100% para enfrentar al Madrid de Ancelotti. Por otra parte, en el Real Madrid, Ancelotti en rueda de prensa habló de un plan trazado. El Madrid lo tiene claro, los jugadores a bloquear en el ataque es sin duda el tridente. Messi, Neymar y Mbappé y Ancelotti tiene un plan para cada uno de ellos. Messi, para todos los buenos jugadores que tiene el PSG. El plan es de jugar como un bloque, con balón, sin balón, de meter intensidad en el partido, de ser intenso, no va para 90 minutos, de hacer un partido completo. Hablando de alineaciones, los 11 probables del Real Madrid están con Courtois en la portería. Carvajal, Militao, Nacho y Alaba en la defensa. En el centro del campo, Kroos que parece recuperarse. O si Ancelotti no quiere arriesgar, puede alinear con Camavinga. El centro del campo será completado por Fede Valverde y Luka Modric. En el ataque no hay muchas sorpresas. Asensio por la derecha, Vinicius por la izquierda y Benzema en el centro del área. El PSG iría con Donnarumma en la portería. Aistra, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe en uno Méndez. Danilo Pereira, Idrissa Gate o Paredes. Y Berratti completaría en el centro del campo para dejar a Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el ataque. Futboleros, ¿qué les parece las dos alineaciones de los equipos para este partidazo del miércoles? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Quién crees que va a avanzar para los cuartos de final de la Champions? ¿Real Madrid o Paris Saint-Germain? Los estamos leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!